¿Quién es éste? Ah, está tan despertado. Me alegro de haberte alcanzado. Irving. Irving es el cine, ¿no? Suspechoso. He estadoυcinado. Me explicaré, está, por favor. Ya verás como éste se ha metido en la angustia. Se ha cargado... Bueno, se le ha introducido un demonio, se ha cargado a todos los templarios que había y ya salió por patas. ¿Quién hay esta obra? La capilla luego va a fortar los templarios, no hay que no se acepta que esta aquí. ¿Esta es la que estaba rezando? Escucha ¿Qué así tienes? Madre mía, esa borra estomante ¿Qué? ¿Qué? Me ha atreído que si era metaforado de detenerlo ¿Qué? 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 A ver si no puedo sentir tampoco, puedo sentir pena por ahí. Bueno, es que el daño es muy bien. Vamos a la descoberta porque no es así. ¿Por qué no hacer eso contigo? ¿Y esta es lo cierto? Claro que no, pero no es más seguro aquí para mí. Necesito que te escapa, necesito destruir mi phylactery. Sin ella, no me pueden detener. Necesitamos tu ayuda. Lili y yo no podemos hacerlo de nuestra propia. Dime tu palabra que te ayudas y te diré lo que queremos. Tiene mi palabra. No, 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 no. Los amigos te acompañan. Y una vez, no te sientes libre, no te serán capaz de luchar. Esto es de mi manera. Tengo que pensar un poco. Buah, que locura Los tranquilos Perfecto, eso es lo que yo quería Aunque los aprendizos desconocen La naturaleza de la angustia Todos comprenden sus consecuencias O la supera o se convierte en mago Y se convierte en mago de pleno derecho O nunca más se les vuelve a ver En vez de ello, a los que temen Afrontar este rito de iniciación O a los que se estima que son demasiado débiles O inestables, se les dispensa El rito de la tranquilidad El procedimiento en sí es un secreto Como una angustia, pero los resultados son Harto conocido igualmente El rito corta el vínculo con el velo A los tranquilos, por tanto, no sueña Esto acaba con el mayor peligro que pueda amenazar A un mago débil o poco preparado El potencial de traer demones por el velo Pero ese es el manato de los efectos de la tranquilidad Porque la ausencia de sueños Comporta al fin de toda capacidad mágica Así como de toda emoción La tranquilidad, irónicamente Se asemeja a los sonámbulos Pues nunca estás completamente despierto Ni completamente dormido Siguen siendo parte de nuestro círculo No obstante Y algunos, incluso, dirían Que son la parte más crucial Tienen un poder de concentración Increíble Porque sencillamente es imposible Distraer a un tranquilo Y esto lo hace susceptible De convertirse en unos artesanos De una habilidad Tal que rivaliza Incluso con la maestría de los enanos Los formari La rama del círculo consagrada Al encantamiento de objetos Se compende exclusivamente de tranquilos Y son la fuente de toda la riqueza Que da sustento a nuestras torres De la tranquilidad Y el papel del velo En la cultura humana El primer encantador Josephus Vale Una puta locura No, codice de la ruina Con su poder y su triunfo Los señores magos de Tevinter Eran hombres condenados a morir Entonces Una voz Le susurró al corazón Rendiréis Vuestro poder Al tiempo Como las bestias de los campos Sois los amos del mundo Adelante Reclamad el trono Del cielo Y convertiros en dioses Trabajaron en secreto Una magia tras otra Con todo su poder Y su vanidad Y se volvieron hacia el velo Hasta que Al fin La frontera cedió Sobre ellos Un río de luz Ante ellos El trono del cielo Esperando Bajo sus pies Las pisadas del hacedor Y a su alrededor Los ecos De un vasto silencio Pero al dar el primer paso Hacia el vacío trono Una gran voz Trono Haciendo temblar Los cimientos del cielo Y de la tierra Así se ennegrece La ciudad dorada Con cada paso Quedáis En mis salones Maravillaos Ante su perfección Pues es fugaz Habéis traído El pecado al cielo Y la ruina Al mundo entero Fueron expulsados Violentamente Por ningún mortal Puedo caminar En carne y hueso Por el reino De los cielos Ahora Llevaban la marca De su crimen Los cuerpos Tan mutilados Y retorcidos Que nadie se lo hubiera Los tomaría por hombres A las profundidades Del mundo Huyeron Lejos de la luz Es decir A lo que nos vamos A enfrentar nosotros ahora En la oscuridad Perenne Buscaron A quien lo ostentara Hasta que al fin Hallaron su premio Su dios Su traidor El dragón durmiente Dumat Su mácula Previrtió Incluso Al falso dios Y el que le susurrara Despertó al fin Presa del espanto Y el dolor Y le ordenó Que sembraran el caos Sobre el mundo La primera ruina De Zreno 10 8 Muy interesante Muy muy interesante No para de hablar Si me está ya cargando La garganta Y empiezo con la alergia Veremos a quien pueda hablar Vale aquí tengo algo Por supuesto Pues ya lo he hecho Si y ha sido Una completa pérdida de tiempo Pues si Porque no me has pedido Que lo hiciera Eso parece Si bueno Pues se me ha parecido Nombre como cualquier otro Estoy de acuerdo Con una o una Dice que la van a convertir En un tranquilo ¿Cuándo pasa nada? Eso No me lo he imaginado Es que no quiero ser tan directo Solo estoy preocupado Por un amigo Solo pensaba Que es raro Que ya no me ha pasado La prueba A lo mejor podemos Susurrarle Oye ¿Por qué no? La vergüenza Tien Vaya no sento No sabía No me lo he hecho 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 Entonces Hay que saber Que yo era plan Escapar No Eso No Si Lily se lo dijo ¿Por qué no estoy haciendo esto? Por favor Te lo rogo Nada Ahí está ¿Por qué no? Gregor Says he has proof And eyewitness testimony That Jawan Has been practicing Blood magic I cannot say more What has left to me Things might be different But the Chantry I'm sorry child This rite of tranquility Will happen Let us not speak Of my colleague Our colleague You have a little of this And I ask To hold your tongue Perhaps one day You will see it From my Pues no No lo veo De tu punto de vista Al contrario Me parece que Los modos de señores Son muy interesantes Hay algo que requiere mi atención No Pero aún sigue La exclamación Vale, ahí tenemos una misión Y aquí a la izquierda Y aquí tenemos otra ¿Qué es esta puerta de ahí? Octavio Mientras de por las gallinas Del colegio Exacido y Ese Centro de las gallinas Y aquí a las barranas ¿Ahora tendremos otra backa Que en alla Y aquí? Muy sospechoso Soy una amadora de esto y por qué están aquí afuera y no hay dentro Venga ¿Necesitas ayuda? Puedo usar algunas, seguro Creo que estoy muy ocupada con mis propios nuevos, no he podido lidiar con las espaderas Si lo hicieras por mí, te daría un favor Un gran favor ¿Eso es todo? Bueno, tampoco vamos a hacer Pues bueno, eso no te puedo cometer ¿Ojeta recibido? ¿Qué objeto? Bueno Ahí al final no, esperate Antes de ir a ningún sitio ¿Verdad? ¿Verdad? Bien 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 Si Si lo necesita Esto confie jugámos a menos y más tr chats, seomega! Tengo algunas cosas sencillas! Cuando tú puedas hablar de negotiations tú no voy aquí... no puedo llegar a mire de los deseos del ser espetenioso! T hemos logrado lo general para explicar. Me daría una apuesta a a pl Cruz en agua en polio de solido, pero en la pose! Muy bien! Vale, pero quería... me han pedido que... A lo mejor puedo, de igual coger... Otro tranquilo... Si ha hablado con él, pero no me quiere dar nada... Bueno, pues si no quieren nada, por nada... Vale, pues parece que vamos a la parte de abajo, donde está la araña... Ah, pues no... al contrario... Por arriba... A ver... Vale, aquí está el mentor este... Ahí nada... Aquí están... Estos dos, ¿no? Vale... Vamos a hacer primero la de las arañas... Que está aquí... Quizá encontremos algo... Bueno, si supuestamente en un almacén me habrá bastones... Túnicas y demás... Tendigo yo... Cosa de madera... Bastón de acólito... Vale, me interesa más este... ¿No? ¿No? Me demagra una potencia de hechizo mudo... Me queda... Es el mismo que tiene el... El jefe de la jefe... Pues... Poción delirio... Y... Amuleto... Resistencia al fuego... Bueno, un poco adentro... Vale, hay dos caminos... por aqui o por aqui por aqui que susto me ha dado señal que tonteria mas grande muere esta fuerte en serio me ha dado susto eh eso es normal no viene por aqui uff 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 esta mano si no me equivoco a un me sigo volando sur parece estúpido que me queda eh... a un me queda para subir el nivel capucha de aprendiz vale que creo que no nos sirve para nada capucha de aprendiz no fuera a esto no puedo hacer nada oi perdón no 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 polvo y... nada pero la guardaré por si hay que venderla eso tampoco por aquí nada verámos si no me pierdo después porque yo con los mapas soy catastrófico pero catastrófico no 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 por ahí continuamos por aquí nada por aquí nada también creo que voy a guardar por si acaso vamos a guardar por si acaso vamos a guardar por si acaso aquí está muerto vamos a ver en diario mision almazena ha matado toda la araña de la cueva al encantador superior se le agrada de saberlo vale pues listo vamos a dar la vuelta y fuera pues bueno al menos tenemos un báculo nuevo un lo que queráis llamarlo nuevo un arma nueva vaya que era un poco mejor que la anterior así que por lo menos también tenemos experiencia nueva que nos quedan eh mil puntos para llegar al nivel 3 yo creo que es bastante bastante demasiado pero creo que no me he saltado ningún cofre y y ya mató toda la araña porque si no no me saldría como misión volver a hablar con la chica esta venga tiene que ser enfrente de la mesa muy bien me debe ser una chica a lo mejor nos puede servir para para como se llama para esta gentecilla nuevo codice nuevo codice la fundación de la capilla dracon dracon rey de la ciudad esta de orlais era un hombre de enorme ambición en el año menos 15 de la era antigua el joven rey anunció la construcción de un ejemplo consagrado al hacedor y declaró que cuando fuera concluido no solo habría unificado las belicosas ciudades de estado del sur sino que habría llevado la fe andrastina a todo el mundo en el año menos 3 de la era antigua el templo se completó allí en su corazón dracon se arrodilló entre la llama eterna de andraste y fue coronado soberano del imperio de orlais su primer acto como emperador fue hacer de la capilla andrastina la religión oficial de su imperio hicieron falta 3 años y varios cientos de votaciones para que olesa de tal fuera elegida para dirigirla tras su coronación como divina adoptó el nombre de justinia justinia en honor en honor de la discípula que mencionaban las canciones de andraste en ese momento terminó la era antigua y comenzó la era divina de ferelde folclore e historia de la hermana petrine erudita de la capilla pues bueno por lo menos se se puso a votación un poco de democracia pues bueno te voy a dar contigo una cosa a ver el rumor de que eras un modo de sangre no es cierto verdad seguro que te van a convertir en un tranquilo como si esta Lily sabes donde esta tu familia ¿Qué? 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 ¿No has usado magia de sangre? he estado buscando a encontrar a Lily en secreto tal vez los otros han visto y me assumedo que debería hacer algo prohibido supongo que lo somos pero ellos creen que es magia de sangre y no es no es yo no he visto un problema con la magia de sangre mi da miedo ¿Qué? 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 despierto no es WHAT HORAR no es eso es me apoya eso hay ahora ahora tenemos un problema controlstono bandra well no es hand ip no Pero es solo una puerta. Hay suficiente poder en este lugar para destruir a todos los Heraldins. ¿Qué es una puerta a los mages? Su creer que la ha forzado más si se trata de una puerta mágica. No tenemos una opción. No podemos obtener nuestras manos en las dos puertas. En una vez vi una rueda de fuego en la caja. Puedes obtener una de las ruedas de la caja. Pero Dwayne no libera esas cosas para los aprendizajes. Nosotros deberíamos estar aquí. Un mage en la sala de la caja atraerá menos atención. Que un mage, un aprendizaje y un iniciante. Necesitamos estar el trabajo social. Ahora al almacén. Andá aquí. Creo que era en este, ¿no? Si. Sigo teniendo la llave. Perfecto. Espero que podáis quedarme después con el bastón. A lo mejor hay este. Mira aquí está. Muy bien. No. Documentos privados. No. No. Documentos privados. No. 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 ¿Habrá salido ahora nuevo? Me lo habré saltado Ahora quiero trocar Documentos privados A lo mejor esos documentos después se pueden utilizar para incitar a alguien En plan, oye, que tengo estos documentos Y que después se quede escojadísimo Pues, creo que voy a estar dando Ya la vuelta completa, ¿no? Ahora, por aquí volvemos, ¿verdad? Sí Y por aquí, por donde me he tirado Me falta un camino ¿Vale? ¿Vale? ya lo he pasado por todo pues no sé, a lo mejor será éste y estoy viviendo ya como los tantos aquí porque éste ya lo he visto pero no sé volveremos a ver a lo mejor por aquí no he visto bien pero no parece ahí tampoco vamos a volver a lo mejor éste es bastón porque es el único bastón que he encontrado no no Es bueno lo hacen para derribar las puertas Una obra de fuego Si la uso para la cámara cerrada Por lo mejor es pidiéndole el favor a las chicas O que en serio que no he visto yo nada O No necesito una obra de fuego Primera es sobre la quema de cosas ¿Pero que se puede usar la vara? ¿Pero que se puede usar la obra de fuego? Perfecto, perfecto Trama la otra, no hace falta el favor Perfecto No vado, perfecto Chiquilla Pegame una firma Ay no Ay señor Una firmitilla Muy bien Gracias a ti No por aquí no, por allí I don't know Bueno No me lo puedo equipar Vale Fuego Bueno Pues Antes de empezar Nada Vamos a dejarlo por aquí Justo antes de entrar Bueno De hablar De entrar De conversación Con estos dos Así que Espero que os haya gustado Seguidme en Twitter Like y comentarios Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Y nos vemos en la siguiente parte Gracias por ver el video